En Venezuela, entre la selva, vive un gato pequeño que se llama el margue. Los margues viven en Venezuela, pero viven en el sur de América también. Son animales pequeños y tienen pelaje semejante a los ocelotes. Comen animales pequeños y fruta. Los margues están en peligro. Su problema más grande es nosotros. Los usamos por hacer ropa, mascotas y destruyamos su habitación. La solución es a todos nos toca. Tenemos que limitar la tonalidad de las margas y protegerlas y su ecosistema. Es importante que protejamos los margues. Tone dinero para salvarlos. No es tarde para salvar los margues. En la selva, la bella selva, el mar que se duerme aquí. Necesita nuestro amor, nuestra ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias.